A pocos días del inicio del año lectivo, los alumnos de diferentes centros escolares ya se encuentran recibiendo el paquete escolar. Esto gracias al programa del gobierno de Mauricio Funes. Este día la escuela se complace en entregar uno de los rubros de los paquetes escolares, que son los útiles escolares. A dos días de inauguración del año escolar, tenemos el agrado y el gusto de entregarle a los padres de familia una vez más los útiles escolares. Y dándole también gracias al gobierno por la entrega de los paquetes escolares a las personas o a las gentes más necesitadas. Cuadernos, lápices, juegos de geometría y elementos básicos para el recibimiento de los contenidos de clase es lo que incluye este paquete. Y estos elementos favorecen al bolsillo de los padres y madres de familia salvadoreños. Creo que está bien porque ya ayuda un poco en la economía, ya que ya por cada niño es una gran ayuda que le da el gobierno. Bueno, los beneficios que me da es que realmente sí hay economía, uno puede ahorrar mucho dinero porque la ayuda es bastante monetaria. Ajá, este, por otra parte, si no fuera por esta ayuda nosotros estaríamos en graves problemas por la economía que enfrentamos a diario aquí en este país, a los trabajos escasos. Se espera que esta entrega de suplementos escolares continúe en las primeras semanas del año escolar para colaborar con el equipamiento de los estudiantes. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.